¡Viva y reina para siempre! ¡Oh, gracias, señor! Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo Yo le exaltaré, cantaré cántico nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cantico nuevo Yo le alabaré, cantaré cantico nuevo Yo le exaltaré, cantaré cantico nuevo Aleluya, 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 aleluya Con un clamor de gozo y salto a mi Señor, Él es la roca de mi salvación Con un clamor de gozo y salto a mi Señor, Él es la roca de mi salvación La diestra del Señor poderosa es, la diestra del Señor me sustentará La diestra del Señor poderosa es, anunciaré en su maravilla Con un clamor de gozo y salto a mi Señor, Él es la roca de mi salvación Con un clamor de gozo y salto a mi Señor, Él es la roca de mi salvación La diestra del Señor poderosa es, la diestra del Señor me sustentará La diestra del Señor poderosa es, anunciaré en su maravilla Aleluya, esta es casa de Dios Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, la casa del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Ven, 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 a Cristo Él te llama Ven, 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 no lo hagas mañana No te olvides, que por ti murió Para darnos vida, vida eterna y salvación Para darnos vida, vida eterna y salvación Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted, en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz La autoridad que el Señor me ha dado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Reconoces a Cristo Jesús como tu Señor En medio de mil preguntas Yo te bautizo en el nombre del Padre No me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Yo la bautizo en el nombre del Padre Hoy no vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Bendiré mi corazón Bendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Con toda nuestra vida ofreceremos nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor por siempre, ven, díselo Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey cantarán amor, cantaré, cantaré De tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor, cantaré Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor, cantaré Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor, cantaré Mi Jesús y mi Rey de tu gran amor, cantaré, Señor Cantaré de tu amor, Señor, por siempre Él vive y reina para siempre Oh, gracias, Señor Yo lo celebraré, cantaré, Señor, cantaré, cantaré, cantaré con el huevo Yo lo celebraré, cantaré, Señor, cantaré, 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 cantaré con el huevo Yo le...